En un vibrante encuentro futbolístico realizado en el Estadio Valdés por el Supermaster de Prensa La Verdad, Estraquí superó dos goles por cero a Semidies, relegándolo al tercer lugar. Estraquí se enfrentará este domingo a Unión Valdespina para definir el campeonato. Bueno, luchándola, luchándola, dependiendo y ayudando a los compañeros en adelante. Salió uno jugado por la izquierda, centro y la patié por un gol. ¿Un partido duro? Durísimo. ¿Ahora para soñar ya en la final? Claro que sí, claro que sí. Bueno, con perseverancia y metiéndole ganas porque hace rato pedía bola en la espalda y no la daban hasta que me ubiqué en una buena posición, me dieron el balón y pude ganar la espalda y usar la técnica que todavía al viejo cantar el compás le queda. Así es, entonces, a la gloria de Dios hice un gol con muchas ganas. Oiga, ¿y qué hay para la gran final? Bueno, para la gran final esperamos muchos goles, esperemos ganar ese partido, pero con toda la buena voluntad y con todo compañerismo que sea ese último partido. Entiendo que nos toca con Unión Valdespina porque no veo por acá al equipo de Bolívar. Así es, parece que nos toca con Valdés y que gane el mejor, que gane el mejor y eso lo dejamos en el partido, todo lo que tenemos y que gane el mejor. ¿Cómo ha visto el desarrollo del torneo? Bueno, un poquito ha habido contratiempos porque parece que falta un poco más de seriedad en los equipos para que haya un buen campeonato y la gente sea más seria en el momento de jugar. No solamente queremos ganarse, también el perdedor tiene que competir y hasta el último ganarse ese puesto. Así es, así es, gracias a Dios y a la buena organización que existe aquí en Prensa La Verdad, pues hemos llegado a la final, ¿no? Esperemos la próxima semana nos vaya igual. ¿Cómo lo ven ustedes a Unión Valdespina? Un rival duro, un rival duro, hay que jugar, hay que jugar, no es fácil el partido. ¿Ha habido un buen aporte de parte de los foráneos, como yo les digo, vienen de Marcelino, Maridueña y Naranjito? Sí, sí, aquí somos una sola, usted sabe, son cerca aquí y son buenos, buenos refuerzos que tenemos, ¿no? Buenos jugadores. El domingo la final será en el Supermaster entre Estraquí y Unión Valdespina. Vicente Peso, Telemilagro.